Música Hola, soy Blady, vamos a hacer el paseo a caballos, aquí está Diego desde Loja, acá está Orvo, salude, Matt, y aquí está el joven de Sarita, ahí está Nati, y allá vienen los caballos ya llegando, mira, ya vienen los caballos. Están listos para irnos, listos para irnos, listos para irnos, oye, Blady, estás listo, Diego, todo bien, todo bien, ahí está el panito de acá, todo bien. Música 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 ¿Por qué no te vas a dar una foto de Sara? Hola, estoy barracha. Barracha, barracha. Ella está bien. Este es barracha. Acá está Diego de Novo. No haré. Hablamos de tu historia. ¿Cómo estás, Natalia? I'm with Jay. I'm telling. ¿Listos para otro día? El día 2 ahí está Matt. 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 El cowboy. Ben. El malo. 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 Aquí está Jake. Digo Natalia. Natania. 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 ¡Ah, por eso! El malo. El malo. Esta es la vida. ¡Vamos! 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 Este es el final del viaje Gracias.